Los conservadores corruptos hablan de que nosotros tenemos medios periodistas que les pagamos. Ahora que hubo una marcha, así también de personas de clase media, opositores, le decían a un… lo que estaba entrevistando, porque los estaba cuestionando, ¿por qué no quieren la revocación del mandato? No, porque es una farsa. Y le preguntaba hasta que le empiezan a decir, no, pues tú eres un vendido. Oye, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto don Erick? Y lo leí ayer, bueno, pero así como él, ya vamos, porque yo sí quiero irlos dando a conocer, desde luego les voy a pedir autorización, no los voy a perjudicar, porque son muy buenos informadores, con mucha objetividad, tienen capacidad para argumentar, no insultan, sino argumentan. Y eso es muy bueno.